Ahora hay cuis sin pelo. Nos vamos hasta Huancayo. Zayda Luya nos cuenta de esta variedad poco conocida de cuis. La mayoría lo ve como mascotita, Zayda. Yo los veo en el platito. Cuéntanos tú. Muy buenos días, Pedro, Fátima. Y efectivamente me encuentro en el distrito de Quichuay, en el galpón de el señor Barrientos, Eloy Barrientos. Nos va a mostrar una nueva raza de cuis, la más cara del Perú y quizás del mundo, porque es una nueva mascota exótica que llega a costar de 500 soles para arriba. Se trata del cuis skinny que nos va a mostrar ahora el señor Eloy Barrientos y nos va a explicar de dónde proviene esta raza, cuánto tiempo ya la están solicitando como mascota, a qué cuidados debemos tener. Buenos días, bienvenido. Sí, qué tal, muy buenos días. Mi nombre es Eloy Barrientos. Sí, efectivamente estamos con algunos cuis, cobayos skinny, que carecen de pelo, ¿no? Son cuis sin pelaje y su procedencia es de Canadá, ¿no? Pero ya nosotros vamos ya trabajando varios años aquí en la región Junín, promoviendo la crianza de este animalito. Generalmente, ¿qué es para mascotita, no? Vemos que es muy dócil, se deja agarrar y es muy bonito, la verdad, muy calientito. Entonces, ¿qué cuidados debemos de tener con esta mascotita que es el cuis skinny? Generalmente, ahora por el clima, hay que tener bastante cuidado el tema de la temperatura, ¿no? Darle un confort adecuado de una temperatura de 18 hasta los 27 grados, ¿no? Vamos a mostrar un poquito. Zayda, cuéntanos un poquito los precios, porque ya no se llegan los comentarios de los entusiastas. Nos habías dicho que puede costar 500 soles, pero ¿cuánto nos cuesta desde chiquito? ¿A partir de qué edad? ¿A partir de cuántas semanas uno ya lo puede tener? Sí, claro que sí. Hay que nos cuente un poco del cuidado. Sí, sí, Pedro, este animalito tiene un precio base de 500 soles, pero vamos a preguntarle al señor Barrientos qué cuidados debe tener esta mascota y a partir de cuánto tiempo de nacido ya puede ir con su nuevo amo, ¿no? Sí, efectivamente, en el tema de cuidados, el tema de la alimentación es igual que cualquier otro tipo de cuy, en el tema de sobrevivencia, llegan a vivir hasta 7 años, ¿no? Como son para mascotas y el mismo forraje, el mismo cuidado, más en el tema de la temperatura, tenemos que tener bastante cuidado. Es padrillo. Porque es por el frío, sufren por el frío. ¿Y a partir de cuánto tiempo de nacido ya puede irte para como mascota? Bueno, eso a partir de los 20 días de nacido, el cuy es independiente y ya se puede ir con su nuevo dueño o nuevo propietario. Claro que sí, vamos a retroceder para poder mostrarles también a estos del cuy skinny. Y por favor, cuéntanos, ya tiene usted, me decía, una larga, una lista de espera de personas. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Están pedidos, están pedidos. El cuy skinny para poder vender. Sí, efectivamente, es bastante la demanda en este tipo de cuyes, porque por no tener casi nada de plástico, las personas amantes, a los que les gusta tener el cuy como mascotas, estos cuyes son ideales por no tener nada de pelo, ¿no? Tranquilamente lo puedes tener en el sofá, en la camita, ¿no? Son bastante dóciles y aparte son bastante limpios, ¿no? Claro, no hay esa muda de pelo, me imagino, ¿no? Se ha ido una consulta, le podrías preguntar al señor Barrientos, él dice que es una raza para crianza, pero como mascota, más no para consumo. ¿Hay alguna diferencia? No sé, porque los que conocen de cuy saben perfectamente que el cuy tiene un sabor bastante particular de acuerdo al tipo de cuy que es. Este no es, ¿por qué no es considerado, no está recomendado para el consumo? ¿Solo por lo del pelaje? Si nos puede, por favor, si nos puede explicar por qué el cuy skinny está recomendado más como mascota y no como para el platillo. Creo que es por el precio. No, para el consumo. Sí, claro, el cuy skinny es recomendable aparte de por el pelaje que no tiene, es también por el mismo tamaño, ¿no? Un cuy normal, que es para un plato de comida, puede llegar a pesar hasta los 3 kilos, ¿no? Pero este cuy es al contrario, ¿no? El peso máximo es hasta los 1 kilo 300 gramos y es por eso que, aparte de eso, el crecimiento es un poco más lento que los demás cuys, por no tener mucho pelaje. Tiene mucha carne, entonces. Tiene que comer un poco más para así tener más calorías y así soportar un poco el tiempo frío. ¿El sabor de la carne es variante también? No, generalmente el sabor de la carne es similar a los demás cuys, pero son de más chiquitos. Es igual, un 80% de pastos y un 20% de concentrados. Zayda, una pregunta, una curiosidad, este animalito que tienes ahí al lado con el señor Eloy, es más calientito, es decir, transmite mayor calor. Cuando uno está cerca de un perro peruano sin pelo, se da cuenta que el animalito proyecta más calor o tiene esa sensación. ¿Es lo mismo en este caso? Sí, nosotros acabamos de tenerlo en nuestras manos y la verdad, el cuy nos transmite un calortito bien fuerte. No, no es como los otros cuys que lo hemos tocado, que tienen cabello. ¿Esto nos transmite más calor? Sí, generalmente el cuy sin pelo, por ser así un animalito sin pelo, es igual que el perro peruano. Le agarras y tiene un calor extra que los demás cuys que tenemos. Digamos, ¿cuántas razas más de cuys tenemos aquí, por favor? Eso. Ahorita estamos trabajando con nueve razas de cuys, hablando de, en cuatro tipos de cuys y en tres líneas de cuys, y aparte eso tenemos dos razas más, que es el capricornio, el cuysquini. Claro que sí, porque al contrario del cuysquini, también hemos podido ver los cuys que tienen largos pelajes, incluso uno que se parece a la alpaca, precisamente. Sí, efectivamente tenemos una raza de cuy que se llama cuy alpaca, porque se asemeja bastante lo que es al pelaje, igualito lo que es al alpaca, ¿no? Claro que sí, y señalarles también, Fátima, Juan Pedro y Alicia, que en, claro que sí, y señalarles que en Perú solamente hay tres granjas que tienen este tipo de cuys. Enorme, además, hay que felicitar a Eloy, linda, linda granja, tremendo galpón, ahí se ve la luz del sol allá en tu región, pero claro, conocer más acerca de este animalito, muchísimas gracias Aida y también Eloy, espectacular. O sea, tú ves el cuy y te da ganas de ponerlo en el plato. Sí, yo almuerzo cuy hoy día, me provoco, me voy ahí por la avenida Santa Catalina de La Victoria y un par de sitios simpáticos. No, yo lo veo como mascotita, de verdad, ya sé que tiene el pelaje largo, el tipo alpaca, me encanta, pero mira esta delicia, delicia me refiero por ternura, no lo veo como sabroso de comida. Ahí está la ojita, mira el pelucón este. Los cuysitos como una alternativa, y este sí que es un cuy pituco, ¿ah? Sí, 500 soles, desde 500 soles para arriba.